Sube. Bien. Sube. 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 Cuidado al pisar. Sube. 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 ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joan! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Ya estás muerto, idiota! ¡Mierda! ¡Cielo, Joel! Estuvo cerca. ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?